Se llevó a cabo la quinta cuota, como se viene haciendo normalmente. Bueno, lo único que en este sorteo se le agregó, o valga la redundancia, un sorteo especial de la cuota por pago contado. El que llegaba a la quinta cuota teniéndolo pago total, entraba en un sorteo adicional. Y si querés empezamos a pasar un poquito la nómina, lo que sería cuota al día. El primer premio son 3.500 pesos, con el 421.569, la señora Marta Fernández. El segundo premio correspondió al señor Rodríguez Roberto, con el 421.463, se adjudicó 3.000 pesos. El tercer premio son 2.500 pesos, con el 420.185, fue adjudicada pollería del estilo. Y de ahí saltamos al sorteo, como te decía recién, sorteo pago contado, que el primer premio son 9.000 pesos, y correspondió al número 488.188, que es el señor Emil Murat. El segundo premio son 6.000 pesos, con el 420.407, el señor Carlos Peroni. El tercer premio, con el 480.020, adjudicado tosquitas cereales, con 4.500 pesos. El cuarto premio, 3.000 pesos, el 420.660, la señora Ana Aguirre. Y el quinto premio, el último, 2.500 pesos, con el 488.800, Villarreal Alina. Esos fueron los adjudicados de la quinta cuota, como te decía recién, del sorteo pago contado y de la cuota alberta.